¿Y el presidente, el presidente electo Castillo se habrá animado a bailar un poco, tú crees? ¿El presidente? ¿Pedro Castillo? ¿En Chota? O sea, lo veo un poco más como, más en la cultura andina, digamos así, lo veo más metido en... Hola amigos, ¿qué tal? Sebastián Salazar y Tatiana Alemán son los conductores de Cuarto Poder y estos se hicieron virales en Twitter por una conversación donde hablan del Británz y del electo presidente Pedro Castillo. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Tatiana Alemán y Sebastián Salazar, los nuevos conductores de Cuarto Poder, se hicieron virales en redes sociales por una conversación que mantuvieron en vivo el pasado domingo, en la última edición del programa periodístico. Todo comenzó luego de que terminó un informe sobre el breakdance. Tatiana aseguró que de joven sí se atrevió a bailar el género musical y calificó a Sebastián como aburrido. La conductora interrumpió a su compañero y le preguntó si el electo presidente de Perú, Pedro Castillo, se habrá animado a bailar un poco. Fue en ese momento que la periodista aseguró que no quiso comparar a Pedro Castillo con Sebastián Salazar. Dado de una voluntad de superación inigable, pero supongo además que con ese entrenamiento, como veíamos en la nota, se deben haber divertido mucho. ¿No crees tú? ¿Alguna vez te animaste a bailar breakdance? ¿Yo? ¿Sí, sí? ¿Break? No, no, no. Nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. ¿No? ¿Nada? O sea, sé lo que es, he visto, de hecho conozco gente que lo hace, pero no, nunca me atreví a hacer eso. O sea, es difícil, ¿no? Como hemos visto en la nota, lo que hacen estos chicos es realmente increíble, pero yo igual, por ejemplo, sí, algunos pasitos, algo me animaba, ¿no? Genial, o sea, no es una niña en esa época. Sí, 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 era bastante joven, pero veía a los grandes como lo intentaban y por ahí me animaba. ¿Tú? ¿Nada? ¿Algo? No, yo, la verdad que no. Qué burrido, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada, nada, nada. Ah, ya, ya. Pero bueno, tenemos que seguir un poco con el programa, vamos a seguir, entonces, dime. ¿Y el presidente, el presidente electo Castillo, se habrá animado a bailar un poco, tú crees? ¿El presidente? ¿Pedro Castillo? Claro. ¿En Chota? O sea, lo veo un poco más como, más en la cultura andina, digamos así, lo veo más metido en eso. No, pero bueno, a ver, puede bailar un baile, no puede bailar una cumbia, porque no, un break dance también, lo que sea. O sea, no sé, me parece que el presidente está en otra cosa, en otro rollo, habría que, no sé, la veo difícil en el break, ¿no? Ah, sí, más formal dices. Más formal, ¿no? O sea, no me refiero a eso. Hay una investidura bien importante, ¿cierto? Hay cierta formalidad, hay que... Es el presidente del Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Electo, todavía, pero ahorita toma mando, pero es el presidente del Perú. No le he querido comparar tampoco contigo, ¿no? Mis respetos y mis disculpas también, señor presidente, por haberlo comparado acá con... Dijo, ¿qué innecesario? ¿Por qué está haciendo esto, no? No entiendo, no entiendo. Antes que te molestes, mejor, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Ok, vamos a una pausa. Regresamos. Mucha incomodidad. Los comentarios de Alemán no fueron del agrado de Salazar, quien reaccionó un poco incómodo. ¿Crees que le cayeron pesados? ¿La periodista lo hizo sin mala intención? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Y tú, ¿qué opinas sobre la comparación de Tatiana Alemán? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.